La fundadora del Ministerio de Poderosa Visión La profeta que Dios ha ungido para este tiempo en esta nación especialmente en la ciudad de Rosario y la recibimos con este aplauso la profeta Graciela Meneguzzi que viene para tomar ya parte de esta cruzada de milagros Gloria al Señor Gloria al Señor Denle un aplauso más fuerte al Señor, amén Gloria a Dios El Señor les bendiga Gloria al Señor Realmente un gozo de estar aquí y escuchar en esta atmósfera de fe tantas cosas bonitas que hace el Señor porque Él hace todo bueno Pedimos disculpas a aquellos que han quedado en el hall y la verdad que hemos jugado un poco con la fecha nos costaba hallar el salón porque hay muchísima actividad en este tiempo pero les prometemos que vamos a tener más lugar la próxima vez, amén Gloria al Señor, puede tomar su lugar Gloria a Dios Yo quiero dejarle una palabra en esta tarde porque como profeta del Señor quiero anunciar en este nuevo año ya en la primera actividad diríamos abierta lo estamos haciendo en la iglesia pero también en forma pública aquello que Dios está anunciando para este tiempo y una de las cosas que el Señor está anunciando es que estamos en un tiempo de generación de siervos un tiempo de generación de siervos y no se preocupe que yo le voy a explicar algunas cosas esta noche y usted se va a poder llevar la palabra una palabra bastante, diríamos, explicada pero yo confío que el Espíritu Santo le va a ir revelando aún más vio que hay tiempos y modas y también para la iglesia alcanza todo eso y muchas veces nos quedamos en épocas anteriores o nos quedamos en olas anteriores la ola pasó, se fue y nosotros estamos queriendo surfear en una ola que ya no existe sabe que lo peor que nos puede pasar como pueblo de Dios es no entender los tiempos por eso es tan importante que podamos comprender que este, por ejemplo, no es un tiempo de frases hechas de chiclé de situaciones que a veces quería diríamos mostrar un mensaje completo no, ya se terminó esa época hoy no estamos en una época donde bueno estamos diciendo máximas o cosas que puedan impactar hoy se está hablando de relación hoy se está hablando de relación por eso es tan importante que podamos comprender que estamos en una época donde Dios va a marcar los siervos pero con relación la relación en este tiempo va a ser muy importante de usted y yo con el Espíritu Santo pero también con los demás siervos también con la iglesia también con los padres espirituales y eso es una una cosa que va a marcar esta época ahora yo quiero leer en segunda de reyes capítulo 6 primero le voy a leer primera de reyes 19 el verso 15 y 16 rapidito no me voy a detener ahí ni nada pero le voy a a mostrar que siervo no es el que quiere sino el que puede amén porque sabe que todos quisiéramos ser siervos de Dios y a veces queremos ser amigos de Dios o sea queremos ser amigos queremos ser como Abraham como dice Santiago 2.23 que fue llamado amigo de Dios pero no podemos comenzar siendo amigos si no somos siervos de Dios así que es tan importante porque hay una yo lo veo de esta manera en el espíritu hay una generación que se colgó de la otra sin realmente tener la capacidad o sea yo podría decir la responsabilidad de haber creado en esa en esa generación una dependencia de Dios entonces es como que queremos ser amigos nada más que porque queremos serlo pero no podemos ser amigos de Dios si no comenzamos con ser siervos y hermanos yo sé que usted ha venido con una necesidad hemos anunciado esta actividad como una explosión de milagros pero sabe que la la palabra de Dios cuando se está exponiendo como en este momento porque siento que usted está pensando eso usted ya está en la atmósfera de milagros usted mientras está absorbiendo la palabra esa palabra ungida le va a ir proveyendo a su corazón a su espíritu y usted va a ir teniendo como va a ir teniendo esa fortaleza y esa inspiración y ese toque del espíritu que va a provocar el cambio así que no se no se me apure no tenga la urgencia dice que Elías fue hablado por Dios en Primera de Reyes 19.15 y dice y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Zahel por rey de Siria a Jeú hijo de Nínse ungirás por rey sobre Israel y a Liceo hijo de Zafat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar que es lo que rescato de aquí y a Eliseo a Eliseo hijo de Zafat ungirás para que sea profeta en tu lugar y sabe que sucedió con Eliseo en relación con Elías lo sirvió fue siervo pero ya estaba destinado a ser profeta hermanos nosotros tenemos que buscar que Dios nos vea con la capacidad dice que él anda buscando el corazón de un siervo dice Dios se ha buscado a alguien conforme a su corazón cuando levantó a David cuando desechó a Saúl y cuando Dios nos encuentra con ese corazón de siervo con ese corazón para servirlo a él él nos unge amén ¿cuántos quieren un Sion esta noche? él necesita su corazón él necesita que usted le entregue su corazón ahora Eliseo tuvo un siervo que la verdad demostró que no quería ser amigo de Dios y yo voy a leer varios versículos aquí en el capítulo 5 segunda de Reyes 5 25 cuando Eliseo sana la lepra de Naamán un sirio en ese momento él no acepta un don de parte de Naamán él no acepta los regalos que el sirio le llevaba y eran muchos y eran buenos pero el siervo que estaba con él salió detrás de Eliseo a buscar a ese sirio Naamán ¿para qué? para pedirle lo que Eliseo el profeta no quería recibir no porque no podamos recibir dones si tiene un regalo yo se lo recibo pero vamos a ver a qué algunos no se sonrían vamos tampoco le estoy pidiendo vamos a ver a qué que no es que no se pueda recibir sino que no era tiempo pero dice segunda de Reyes 5 25 y él entró y se puso delante de su señor el siervo Giese que le servía a Eliseo y Eliseo le dijo ¿de dónde vienes Giese? y él le dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte pero a mí me llamó la atención esto ¿de dónde vienes Giese? y así yo le puse de nombre a este mensaje ¿de dónde vienes Giese? bueno sabemos que Eliseo venía del corazón de Dios para ser profeta en lugar de Elías de ahí venía Eliseo y le sirvió fielmente es más Eliseo le decía no Elías le decía no quédate que Dios me ha llevado al Jordán que Dios me ha llevado a Betel que Dios me ha llevado me lleva a Jericó y Eliseo le decía no, no yo vive Jehová vive tu alma que no te dejaré o sea Elías completa continuamente le estaba probando la carne a Eliseo y sin embargo Eliseo siempre estaba para servirlo ahora Geisy que no había sido llamado a ser un profeta cayó rápidamente en aquello que yo llamo las artimanias de esta época esta es una época donde si usted ve el estado social que se ha deteriorado tanto el clima social que se levanta que se enardece situaciones sociales donde no se habla más que de corrupción no se habla más que de traición es todo eso ha llegado mucho también a la iglesia y eso ha provocado si no el descrédito por lo menos la suspicacia y muchos también que han caído en esas cosas de la búsqueda de la avaricia o de la fama o del poder pero es hora y el Espíritu Santo me ha hablado por eso le traigo esta palabra y tómela como quien se la dice un profeta de Dios es tiempo de volver a ser siervos necesitamos volver a ser siervos siervos de Dios sí pero siervos de aquellos que son también nuestros padres espirituales siervos de la unción que nos cobija de aquellos que nos ha llamado porque si no va a ser muy fácil que caigamos en estas cosas porque donde está nuestro corazón ahí va a estar también nuestro tesoro esta época es muy muy especial porque se han ido perdiendo ¿verdad? los valores y necesitamos como cristianos hacer la diferencia ahora ¿cómo vamos a hacer la diferencia siendo cristianos? vamos a hacer la diferencia si nos volvemos siervos del Señor y aquí sí le voy a leer desde el verso 20 en este capítulo 5 de Segunda de Reyes dice entonces y ahí sí criado de Eliseo el varón de Dios dijo así dice he aquí mi señor estorbó este sirio Namán no tomando de su mano las cosas que había traído vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa qué osadía ¿verdad? dice y siguió Jehese a Namán y cuando vio Namán que venía corriendo tras él se bajó del carro para recibirle y dijo va todo bien y él dijo bien y él dijo bien mi señor me envía a decirte primero va a buscar los dones que Eliseo no quiso recibir segunda cosa le miente al sirio diciendo que lo enviaba el profeta dice y aquí vinieron a mí en esta hora dice mi señor te envía a decirte y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas ya involucró a otros sabe que cuando usted comienza a irse ya no le interesa ya cae la vecina el vecino y si viene alguien de visita también y esa es la situación y mucha situación que se vive hoy en día se vive de esta manera dice mi señor me envió a decirte cosa que no era vinieron dice jóvenes de los hijos de los profetas o sea te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos o sea puso precio y dijo Naamán el sirio te ruego que tomen los dos talentos y le insistió y a todos los talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas de sus criados para que los llevasen delante de él y así llegó a un lugar secreto y lo tomó de la mano de los criados de Naamán y lo guardó en la casa luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró miren miren la desfachatez del criado el verso 25 dice y él entró y se puso delante de su señor el profeta Eliseo y le dijo Eliseo le dice ¿de dónde vienes Yacy? ¿qué iba a decir? ¿vengo de hacer una? no tenés idea tengo dos talentitos de plata ya guardado dos vestidos hermosísimos no si vos supieras no pero ¿qué dijo? puso cara de serio dice tu siervo no ha ido a ninguna parte verso 26 él entonces le dijo ¿no estaba también allí mi corazón? cuando el hombre volvió de su carro a recibirte es tiempo es tiempo es tiempo no es que no se pueda es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos olivares viñas ovejas bueyes siervos y siervas por tanto la lepra de Namán se te pegará a ti a tu descendencia para siempre mire que mire que seria que es la cosa y salió delante de él leproso blanco como la nieve no hizo falta nada más no hizo falta nada más que una pregunta ¿de dónde vienes Gacy? ¿para qué? para que en vez de hallar sanidad como esta noche hemos hemos visto que muchos cuentan de las maravillas de los milagros que Dios hace no totalmente contrario al no ser un buen siervo se da vuelta y sale de la presencia del profeta blanco como la nieve o sea leproso y sabiendo que no solamente él iba a carrear esa enfermedad sino que toda su descendencia la iba a sufrir ¿valían los dos talentos de plata? ¿valía la avaricia? ¿valía la desobediencia la mentira? ¿valía el haber mentido en la cara del profeta? ¿valía todo eso? yo creo que no yo creo que es hora de volver a ser siervos verdaderos del Señor a entender de autoridades a comprender quien como decía mi esposo recién yo no 18 años sirviendo a un ministerio 17 años cumplimos este aniversario que estuvimos también celebrando este año entregados a la obra y que hizo él recién él recordó su padre él le dio honra a su padre él recordó a quien le había dado la vida o a quien le dio la vida espiritual amados a veces nosotros estamos bajo una cubierta porque la verdad hay hay corrientes distintas corrientes en el espíritu y uno tiene que ir buscando la corriente con la que uno fluye si uno tiene una corriente como obviamente nosotros amábamos el ministerio donde estábamos pero Dios me había visitado con 21 días el Espíritu Santo y me había dado milagros y me había dado avivamiento y me había llamado a las naciones y entonces yo tuve que salir a dar todo lo que Dios me había dado es cierto uno busca distintas corrientes uno no se va a quedar con alas grandes en un lugar pequeño porque se va a morir pero eso no significa que uno no pueda realmente darle honor a aquellos que están de alguna manera impartiéndonos o habiéndonos dado o como sea que sea ahora Jesús yo voy a ir entonces aquí a Jesús Jesús nos llama a ser amigos Jesús llama a ser amigos a los siervos porque claro si nosotros nos quedamos en los siervos en ser siervos pero como llegamos quizás yo estoy yo sé que estoy hablando a distintos niveles aquí si usted quizás vino por primera vez esta parte como que no le va a entrar pero sabe que muchas veces los mensajes que no entendía ayer hoy los entiendo pero si usted es un siervo de Dios si usted es una sierva del Señor y usted quiere ser además de siervos quiere ser amigo o sea que significa cuál es la diferencia entre amigo y siervo bueno el amigo es aquel que respalda la obra de aquel que es llamado del propósito ser amigo significa ser amigable ser compañero respaldar la obra que hace el llamado pero también tener el enfoque de que el Señor también le puede llamar a él así como lo hizo Eliseo con Elías amén me siguen ahí o sea la diferencia está en que el amigo apoya resguarda sabe lo que hace el amigo Juan 1515 dice que Jesús le dijo ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero he de llamarlos amigos amigos porque dice todas las cosas que oí de mi padre yo las he dado a conocer amén cuando usted se hace amigo de Dios el Espíritu Santo le sopla las cosas que Dios está haciendo por eso Jesús decía yo no hago nada que el padre no hace yo no digo nada que el padre no diga y a veces parecía contraprudente porque cuando Lázaro se enferma él llega aparentemente a los ojos de todos y especialmente de las hermanas de sus amigas Marta y María llega tarde pero en realidad llegaba en el momento justo porque en realidad él decía esto es para que la gloria de Dios sea manifestada le dijo tanto a Marta como a María no no si creéis la gloria de Dios verás la gloria de Dios más que un milagro la gloria de Dios y gloria al Señor si usted se lleva un milagro y gloria al Señor si él la bautiza con el Espíritu Santo y usted sale hablando en lenguas como decía alguien aquí en el testimonio gloria al Señor si usted es revestido y en esa diríamos atmósfera espiritual ve que algo en su piel cambia porque son manifestaciones y Dios puede sanar un cáncer como no le va a poder hacer brillar el rostro porque algunos están en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo por favor sea sabio si Dios puede sanarle hacerle el arco de los pies si Dios puede restablecer esa persona que con todo el testimonio tenía la cadera más alta y más baja si él puede hacer milagros en su interior como no va a poder hacer resplandecer su rostro las manos lo que sea amén gloria a Dios ahora sabe que el siervo es el que transmite vida un verdadero siervo transmite vida que el siervo no va a poder no va a poder no va a poder no va a poder por favor por favor Gracias.